Ay, Peter. Estaba tan preocupada por ti. ¿Estás bien? Sí. Y no. Tomé de más. Y no recuerdo nada. Ay, Peter. Claro. El señor se emborracha y nos tiene a todos con los pelos de punta. Bueno, yo sí me acuerdo, ¿ah? ¿Picarón? Ah, me acuerdo de lo mazo con el que te dejé ayer, ¿ah? La grandaza. ¿Mujer grandaza? ¿Mujeres? ¿Han estado con mujeres? No, 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 no. Cosita. Yo no, yo no. Pero, Peter, ¿sí? Ah, sí, sí. La grandaza, la... la mujer, la señorita muy bella, por cierto. Sí, pero no, 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 no fue por culpa de ella que llegué a esta hora. Ah, yo me acuerdo que... 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 señor Leonardo se fue, la señorita se despidió y... y ahí se me pone la mente en blanco. Peter, mejor anda a descansar. Sí, Peter. Mi nona tiene razón. Lo importante es que está bien y que no te ha pasado nada malo. Sí, sí, claro. Yo... Mi celular. Lo dejaste encima de tu cama. Ah, sí. Mi billetera. Se me perdió mi billetera. Ahí está. No les dije las peperas. Las peperas, pues. No. Mi taxista, el maldito taxista. Y que... Claro. Que me acuerdo. Eso, el señor Leonardo ya no estaba, se fue. La señorita también. Y salí del bar, tomé un taxi. Y al subir... Sentí un... un olor medio extraño. Me desmayé. Me desmayé. Y luego, cuando desperté... Sí. Comencé a... a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Hasta que llegué hasta aquí. Ay. Oh, my. Cosito. Felizmente que nada te pasó a ti. Ay. Ay. Quise decir... felizmente que todo le pasó a Peter. Ay. 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 Eh. Tampoco quise decir eso. Peter. Tienes un ángel guardián grandazo. Que, gracias a Dios, eh... no te hizo nada lo del balazo. Y también te salvó del secuestro al paso. Perdón. Perdón. Perdón si les hice pasar un mal momento. Pero usted comprenderá. No hay nada que perdonarte, Peter. Fernanda tiene razón. Lo importante es que estás bien. Ahora anda a descansar. Lo necesitas. Sí. Iré a descansar. Con su permiso. ¿Lo ven? Happy ending. No hay nada que se fusiona. Ya. Hola.